Hola niños, hoy les vengo a preparar un rico desayuno. Para una rica nutrición, para esto necesitamos frutillas, plátano y leche. Ahora vamos a incorporar 200 ml de leche. Ahora vamos a batir. Ya niños, así quedó nuestro batido. Esto nos lleva azúcar, ya que tenemos que cuidar nuestra salud. Chao, que estén bien, nos vemos en el próximo video.